...visita del comisario. Bueno, yo creo que hoy es un día muy importante, ¿no? Es el 8 de marzo y, bueno, pues que tengamos la visita de Iratxe, la presidenta de los Socialistas Europeas y Parlamentaria Europea, y así como el comisario, pues creo que de alguna forma ponen de manifiesto de que Fuenlabrada es una ciudad comprometida con la Unión Europea. Nosotros venimos trabajando intensamente y presentándonos con proyectos innovadores, con proyectos ambiciosos para la ciudad. Y yo creo que el resultado, pues también es la satisfacción de que vengan a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Yo estoy muy contento de que podamos traducir todo ese trabajo que se hace político en la Unión Europea, se pueda traducir en, bueno, pues en esto que hemos visto, en la escuela de hostelería de Fuenlabrada o en otros muchos proyectos, ¿no? Yo creo que Fuenlabrada es una de las ciudades que más proyectos europeos consigue. Esto tiene una buena compensación económica, pero también tiene una buena compensación política en la medida en que vemos, y lo decía antes el comisario, Europa la vemos más cerca. Vemos que Europa tiene sentido, que en un momento como el que estamos viviendo, Europa es necesaria para una ciudad como la nuestra. Sin Europa, probablemente a los folabreños y a las folabreñas nos sería bastante peor, con lo cual yo creo que también es un esfuerzo que hacemos desde el Gobierno municipal para que las instituciones europeas cobren ese sentido que tienen absolutamente y que hay que materializarlo en algo visual. Gracias.